Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jenshin Impact. Y bueno, mi objetivo hoy y ya ahora mismo es ir a Liyu, porque esta misión es temporal, dura 12 días y es una misión que va a dar muchas protogemas, entonces el objetivo es aprovechar para ir a Liyu y de paso pues desbloquear esta estatua, sí, y eso sería un avance. Así que nada, eso es lo prioritario ahora mismo, llegar hasta allí y a ver qué ocurre, a ver si no tardo mucho y cualquier cosa que vea alrededor la ignoro. Y esta mierda espero que tarde poquito porque no veas últimamente. Y eso, aquí hay una misión, pero bueno, ya hablaré con esa persona en el futuro, ahora que se quede ahí. Hostia, hay un mirador ahí arriba. Un momento, esto sí que lo voy a dejar apuntado, aunque sea solo eso. Me lo dejo apuntado para que no se me olvide. Mirador. Y yo fuera de grabación, pues ya lo cogeré. Este es el mirador de Liyu. Hay no sé cuántos hay en total, pero bueno. Al final son coleccionables todos. Vale, entonces el objetivo es ir hasta ese punto de momento que lo tenemos ahí, medianamente cerca. Aquí hay un Shilly. Voy a intentar seguirlo, ya que estoy aquí. Vale, supongo que es ahí, esa estatuita pequeñita. A ver, lagartija. Uf. Perla de locha es lo que me han dado esas lagartijas. Bueno, aquí hay un cofrecito bien bonito. A ver, sigamos. Hay que ir por aquí. Hay que pasar por ese puente. Un momento. Me voy a quitar de encima esto también. A veces sí, tío. Últimamente se pegan varios tirones. Vale, ahora os comento algo. Un momento. A ver, ¿dónde estoy? Vale, no estoy lejos. Hostia, lo malo es que ese punto está... un poco arriba, creo. Pero bueno, me viene bien tenerlo puesto ya. Así que lo voy a intentar. Nada, llevo dos o tres días que estoy intentando aprender a utilizar... Bueno, a modificar colores de las letras que se pueda poner en una miniatura. Con el Adobe Flash Player. Y bueno, en el Jenshin lo he puesto en práctica. Y yo creo que algo he mejorado, la verdad. ¿Esto qué es? Un pájaro. Yo creo que algo he mejorado. Bueno, todo esto ya forma parte del Iyu, la segunda región. Que es increíble. Todo guapísimo. Bueno, ya que estoy aquí voy a seguir a este Silly. Aunque la prioridad es ir para arriba. Para desbloquear el punto. Hostia, tengo la garganta llena de... mocositos. A ver, todas las misiones que aparecen de momento las voy a ignorar. Porque me estoy centrando en Monstat, obviamente. Aquí en Liyu, justo en este lugar además, hay una misión diaria. En la que hay que reconstruir unas escaleras. Y son dos misiones diarias. Bien. Vale, este es el ascensor. Pero creo que ahora no funciona. Todavía. Eh, sí, sí funciona, ¿no? Se acaba de mover. Veis, sí, claro. Pensaba que no funcionaba. Bueno, eh, a ver. El punto de teletransporte. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. ¡Qué bien! Bueno, no sabéis qué delicia es coger este. Bueno, pues, coño, es que cuanto más arriba mejor, la verdad. Bueno, ahora el objetivo es llegar a la estatua, aquel punto rojo que vemos ahí, pues hay que llegar hasta ahí. De momento, solo de lo que hay alrededor voy a coger lo que me pille cerquita, ¿de acuerdo? Si es algo que me pilla a 20 metros, o a 30, pues no. Ahí hay un cofre que, mira, ese, pues, no me pilla tan lejos. Ah, sí, que lo voy a coger. Y ya me olvido de él. Bien. Buah, qué hostión les he dado. Tenemos que ir a recoger también las recompensas del rango de aventura, eh. Sí, 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 hay que hacer eso también. Vale, ahí hay otro Silly, que, bueno, ya que estoy, pues, lo sigo. En Mondstadt hay un sitio donde había un Silly, no me acerqué a él, pero sin embargo se movió. Y me... Se puso ya en la estatuita donde se ponen. Y nada, apareció un cofre, pero... Ya os diré más o menos dónde estaba. A ver, Silly, bonito. Siga su camino. Bueno, pues ya iréis viendo las miniaturas que he ido haciendo. El cambio de color en las letras y todo el rollo. Para que resalten más. A ver qué opináis. Vale, eh... Creo que aquí sí que voy a poder pillar altura. Momento, que hay huevos. Insignia Geo. Vale. Esto es una... Como una estela. Madera de avellano. Nueva. Qué bien. Vale, primero por el grande. Fuera. Y ahora los enanices. Enanines. Vale, pues llevamos seis minutos. A ver si no tardo en llegar. Vale. Vale. Yo esto de momento no lo voy a... No le voy a dar ni a investigar. De momento. Bueno, sí le voy a dar. ¿Por qué no? No, no, no. No lo voy a hacer. Dejémoslo ahí. Bueno, pero lo voy a marcar. Por lo menos. Porque es que hasta que no libere el mapa no lo voy a hacer. No sé. Lo voy a poner aquí como... Con este dibujito. Claro, porque si no, no se sabe dónde estoy exactamente. Hasta que no aparezca, hasta que no libere la estatua de los siete no voy a hacerlo. Porque no se ve el mapa. Bueno, no estoy lejos. Un poco de paciencia. Pero es que eso realmente hay que hacerlo. Porque quiero esa misión. Quiero esa misión. Porque hay muchas protogemas como recompensa. Vale, a mí me da que aquí arriba... Hostia, hay un punto de teletransporte aquí cerquita. Uno de cofre. Buah, qué bien esto. Venga, perfecto. Siguiente. Un rábano. Hombre, un rábano. Eso entra siempre. Vale. Pues... Ahora sí. Por aquí y poco más. El siguiente objetivo no está excesivamente lejos. Tampoco está excesivamente cerca. Pero llegaremos. Os juro que llegaremos. De todas formas... Estamos haciendo un avance. Porque desblocar estos puntos de teletransporte es algo que en algún momento había que hacer. Ya el tema exploración de todos estos sitios ya se hará. Hay otra misión. ¿Veis cómo van apareciendo exclamaciones azules? Son misiones secundarias de mundo. Lo que en este caso son de Liyu. Ahí te quedas. Ya algún día hablaré contigo. Primero hay que hacer muchas cosas en Mondstadt. Pero... Tío, es que esta misión... ¡Hoy! Ah, algo que quería hacer hoy... Es hacer alguna tirada. Bueno, tenemos 24 tiradas creo que... Del gachapón... Creo que era el permanente. Y... Pues... Hacer... Dos tiradas. Que equivalen a 10. Porque realmente... Se supone que sí. Que es mejor hacer 10 tiradas. Que hay más probabilidades de que toque algo bueno. Que ir haciendo de uno en uno. Ay, vaya tirón. Bueno, ya estamos cerca. Joder, que bien. Pero ya estáis viendo la maldita pasada que es este juego, tío. A ver, geoarmada. Inspección. Vale, muy bien. ¿Por qué tú con lo que has estado el gazaneando? Estás descansando. Vale, si yo tuviera su habilidad... Bueno, esto lo paso rápido, ya sabéis. A ver, que había otra opción. Mi compañero es hábil de las artes de la adivinación y nunca se equivoca. Vale. Ya me puedo ir. Oh, al parecer no. No sé qué. Vale, muy bien. ¿Y tú qué? Fugui. Un buen té. Mmm. ¿Futuro? No es una exageración. Con solo mirarlo puedo saber su porvenir. Vale, quiero probar. Bien, veamos. Una frente amplia, una barbilla redonda, una cara simétrica, facciones refinadas, un rostro rosado y algo rojo en su rostro. Se llama estar radiante. Vale, muy bien. Puedo ver una gran fortuna. Gracias. Vale, un momentito. Que había otra... Opción. Su cara es demasiado simétrica como para haber sido golpeado en la cara. Bueno, a ver si te la voy a golpear a ti. A ver, la otra era... ¿Me puede dar una taza de té? De ninguna manera. Este té es de lo mejor. No se haga ilusiones. Bueno, el otro creo que es... ¿Has visto a una persona parecida a mí? ¿Viste que no me era adecuado? No, imposible. ¿Cómo podría existir otra persona tan llamativa y radiante como usted? Buah. A este se le está yendo la castaña. Bueno, estamos al lado. Señores, no sabéis lo bueno que es desbloquear este punto... Bueno, encima esta estatua de los siete. No estamos lejos ya de Liyu, ¿eh? Pero para ver. Uf, no puedo hacer esto de momento. El puzzle este. Ya en un futuro ya intentaremos hacerlo. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. ¡Bien, señores! Mirad esto. ¡Joder! ¡Qué delicia! Bueno, tenemos que llegar hasta ahí. Hay otro punto de teletransporte cerca. Vale. Nos vamos de aquí. Y ahora sí, sigamos. Además, viene muy bien hacer puntos de... Tener este tipo de puntos de teletransporte. Porque así yo fuera de grabación ya vengo hasta aquí... Solo para farmear cositas. Flores. Materiales. Lo que sea. Al final ese es uno de los objetivos también de cara al futuro y al presente. Mira, aquí hay muchas cabezas de loto. Y además, pescadito rico. Bueno, rico. A mí el pescado solo me gusta el salmón. Casi me ahogo. Bueno, a ver. Ahí hay otro punto de teletransporte. Hay un logro... Que te lo dan porque te cae con trueno... Encima. De verdad. Se supone que no es fácil. Pero yo en las otras cuentas ya lo tengo. Y hay un truquito que supongo que alguno ya sabrá que es que... Se puede saber dónde va a caer el trueno. Hay una especie de luz... Que aparece en el suelo como un segundo o dos. Y es ahí donde va a caer el trueno. Pero hay que estar justo cerquita. Porque si no... Mira, ¿veis? Aquí... Uy, casi me da. Bueno, era eso. Justo eso. Ese haz de luz. Que se ha visto. Qué lástima, ¿eh? No... No me ha dado tiempo. ¿Y eso que estaba cerca? Que dura creo que hasta menos de un segundo, diría yo. Bueno, esto es Liyu. Puedo entrar, ¿verdad? Bienvenidos. Declaren su mercancía. Bueno, que te vaya bien. Venga. Esto lo hago rápido solo para... Pues por si me dan algún objeto la geoarmada. Obedece a las siete estrellas. Somos algo así como el personal de seguridad. Bueno, esto ya los conoceremos en un futuro. Lo de la geoarmada. Una pregunta difícil de responder. Liyu es la ciudad. No sé qué. Venga, va. Que seas feliz. Bueno, ya estamos llegando, tío. Qué bien. Por fin. Es ahí. Aparece el círculo amarillo en grande. Una visita del oeste. Bueno, esta no creo que haga un vídeo de esta misión. Pero es importante, por lo menos, tener grabado algo de esto. ¿Necesitas ayuda con algo? Por la reina menor, Kusanali. Sí que me he encontrado con un problema. Bendita sea Kusanali. ¿Ustedes dos son los grandes héroes que han venido a rescatar a la pobre Nazafarin? Esto es a lo que llaman... ¿Cómo era? ¿A regalar una manta cuando hace frío? ¿Cuándo hace frío? ¿Un carbón de regalo en un día de lluvia? Esas son cosas que dice la gente de Sumeru. Nadie de Sumeru que conozcamos ha dicho algo parecido. Eso es cierto. Además, Paimon está segura de que la lluvia no es un buen momento para usar carbón. Un carbón de regalo en un día de nieve. Sería mejor. Sí, eso es. Un carbón de regalo en un día de nieve. No importa. Eso por ahora. Ahora sí que te llamas Nazafarin, ¿verdad? Entonces, Nazafarin, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Qué lista eres. Y además pasa el grano. En realidad yo en Nazafarin me enfrento a la mejor crisis de mi existencia. ¿Vale? Venga. Es un gran placer conocerlo. Soy Nazafarin. Está bien, ya has mencionado tu nombre antes. Entonces, ¿en qué problema estás metida? Esto es lo que pasó. Tengo una amiga muy ambiciosa llamada Parvane. Una vez me dejó que fabricaría un condimento que traería felicidad a todo el mundo. ¿Cómo se supone que un condimento va a hacer eso? Yo tampoco estoy segura. Aún así, Parvane dejó que ese condimento haría que cualquier plato se volviera especialmente delicioso. Se os segura de que la felicidad se encuentra en los platos deliciosos. Ahora tiene sentido. Te convenció enseguida, ¿eh? La razón por la que Parvane emprendió su viaje fue para encontrar la manera de crearse condimento. Pero su trabajo la mantiene terriblemente ocupada. Ya que viaja e investiga al mismo tiempo. Y yo, su mejor amiga, no he podido hacer mucho desde Sumeru. Estaba desolada. Así que decidí ayudarle de alguna manera a reflexionar sobre el asunto basándome en los conceptos de las conversaciones que tuvimos. Después de pensarlo durante días y anocheceres, por fin se me ocurrió lo que podía hacer. Uh, Paimon cree que durante días y anocheceres no es la palabra que buscas. Gracias por comentarlo. Es realmente difícil hablar según la jerga de Liyu. Tendré que estudiar más sobre eso. Volvamos al tema. ¿Qué conclusión llegaste? Ah, sí. Entonces se me ocurrió una idea. Podría crear algunas recetas de condimentos con las ideas de Parvane. Luego añadirlos a esos platos deliciosos. Y ver qué opina la gente. Podría ayudar a Parvane a realizar un estudio de mercado y enviarle los datos que obtenga. Como sabrán, el estudio de los datos reales también es muy importante en una vez de declaración. Es lo único que puedo hacer por mi ocupada y buena amiga. Aunque no creo que las recetas de condimentos que he ideado sea lo que ella busca. Creo que los comentarios de la gente sobre estos condimentos ayudarán a Parvane a crear el condimento de sus sueños. Por eso ha venido Liyu. Famoso por su cultura gastronómica. Dicen que la gente aquí ama de verdad la comida. Estoy segura de que me darán la inspiración que necesito. Ya tienes pensado qué condimentos quieres usar o necesitas que te ayudemos con eso también. No, mentira según Sanali. Yo soy de Sumero. Deja que yo me encargue de las recetas. Somos expertos en sazonar nuestra comida. De hecho ya se me ocurrió una receta mientras hablábamos. Así que muchas gracias. Ustedes son los grandes héroes que han salvado a la pobre Nazafarin. De nada. ¿En qué te podemos ayudar? Se me ocurren algunas recetas. No conozco a nadie en Liyu. Tampoco soy una aventura profesional como para conseguir ingredientes. ¿Vale? Tan difícil como que un novato entre solo al cuartel de los seremitas. Los seremitas, una organización de mercenarios de Sumeru. Hacen cualquier cosa por dinero. Algunos de ellos incluso utilizan poderes extraños. Poseen un poder formidable. Me das con lo frío de pensarlo. Bueno, me gustaría que me ayuden a reunir los ingredientes. Los añadirán a la comida. Los pedirán algunos de sus conocidos que lo prueben. Vale. ¿Quieres que busquemos personas que degusten la comida? Mmm, lo hubieras dicho antes. Bueno, gracias por su ayuda. Pensaré en algunas recetas. Acepta esta olla. La mandé a hacer especialmente por artesanos de Sumero. Estoy seguro de que los condimentos que preparemos serán felices a todos. Bien. Vamos, vamos, manos a la obra. Vamos, vamos, vamos. Bueno, eh... Sí, se pueden crear recetas, tal. Pero bueno, aquí lo importante es a lo que hemos venido. Que son las protogemas. Los ingredientes se pueden obtener recolectándolos en la naturaleza, comprándolos en la tienda o en la farmacia. Bueno, bien, ¿no? ¿Ya estás feliz o qué? Bueno, mirad a esta persona porque la vestimenta que trae es muy típica de Sumeru. Que es la nueva región que van a sacar pronto, eh. Bueno, eh... Por cierto, había salido una nueva... Sí. Una nueva... Un nuevo tutorial. Bueno, nos explica cómo se usa la olla. Aquí el objetivo es entrar aquí. Darle sabor a la vida. Le damos a detalles del evento. Y podemos darle a cocinar. Esto yo solo muestro uno, pero fuera de grabación lo haré. Hay que seguir el orden de arriba. Al principio solo son tres. Luego se hacen ya más complicados. Y son cinco o seis ingredientes. Hay siete u ocho recetas en total. No hay muchas. Aquí lo importante es lo que vais a ver ahora. ¿Veis que pone dos de tres? Pues nada, lo hacemos una vez más. Y ya. Y así veis el motivo por el que he venido hasta aquí. Y que os deis cuenta de que merece toda la pena del mundo salir. Vale. De momento ya está hecho el primero. Recompensas. ¿Veis? 60 jodidas protogemas. Por cocinar tres veces. Y luego esto, que no está nada mal. Bueno, pues yo fuera de grabación lo haré para conseguir estas 60 protogemas un montón de veces. ¿Veis? Hay siete recetas más. O sea, seis más. Son siete en total. Y ya está, joder. Bueno, antes de irme de aquí voy a aprovechar, ya que estoy aquí. Voy a intentar coger este punto de teletransporte, obviamente. Hay que ser listo. Pues si fuéramos tontos no lo haría. Condimento aromático. Bueno, ahí nos están dando objetos. Aquí mi objetivo es subir. Y punto. Y bueno, de paso estáis viendo un poco como es Liyu. Aquí ya iremos más adelante. Pero es una ciudad jodidamente increíble. La región tiene puntos muy guapos. Pero de las tres que hay actualmente es la que menos me gusta a mí. Al menos. Vale, aquí también hay libros que no quiero coger ahora. Que yo ya los cogeré en un futuro. Mi objetivo es efectivamente esto. Y ahora sí, ya está. ¿Vale? Por ahora... Eh, un momento. Oh, 22, tío. Dominio de la bendición. ¿Acepta el desafío del dominio de la bendición para conseguir...? No me ha dejado leerlo. La G. Dominios desbloqueados. Oh, vale. Hay nuevos dominios desbloqueados. Vale, vale, vale. Vale, hemos desbloqueado una misión. ¿No también? Creo que es cuando el rastro se enfría. Oh. Vale, esto es en Mondstadt. Pues vamos para allí. Y me quito de encima ya otra misióncita. Y ahora pues continuaremos un poco la principal, ¿de acuerdo? Vale, un momentito. El libro este... ¿Se me ha bloqueado? Joder, tío. Vaya tironcito, ¿no? Menudo capullito. Bueno, supongo que... No sé, realmente. Pero ya está, vale. Lo dejamos así. Bueno, pues aquí tenemos... Cuando el rastro se enfría. Habla con Catherine. El gremio de aventureros de Mondstadt parece estar reclutando aventureros para una nueva y ambiciosa aventura. Bueno, pues vamos a ver. Catherine, esta vez, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo va todo en tus viajes? Bastante bien. Sí, he escuchado sobre tus hazañas. De seguir así, pronto te convertirás en un aventurero famoso. En cuanto a las actividades del gremio, si estás interesado, tengo un informe de aventuras que me gustaría compartir contigo. Otro encargo, sí, todo oídos. Por la forma en que lo dices, ya estás excepcionalmente familiarizado con la forma en la que el gremio funciona. Sin embargo, esta vez no tengo un encargo para ti, sino que simplemente tengo un informe de aventuras para compartir. Es cerca de... Vale, nada habrá que hablar con Iris, que se encuentra justamente allí. Vale, pues mira, lo hacemos ya. Está en el campamento este que ya estuvimos. Vale, aquí está Iris. ¿Me ocurre algo? ¿Viniste a contemplar el paisaje o ese niño te envió por un encargo? Bueno, sea cual sea la razón, no bajes la guardia. ¿Qué tal es ir de aventuras en Espina Dragón? Si de verdad quieres ir a Espina Dragón, debes asegurarte de estar bien preparado. No subestines los peligros en la montaña. Espina Dragón no tendrá clemencia a los anteaventureros imprudentes. Bueno, cuando el rastro se enfría. Y ya está superada. Bueno, esa era la de... Sí, vale, esa era la de... Esta que acabamos de obtener. Vale, cuéntame sobre el hielo. Solo voy al lugar que mencioné, pero por tu seguridad no te entres más en la montaña. Bueno, esto es la misión que nos dio. Ya la haremos. Ahora el objetivo es... Pues hacer la principal un poquito más. Tenemos que devolver la lira sagrada. Aquí abajo creo que hay encargos de reputación. Mucho gusto. ¿En qué te puedo ayudar? No, todavía no. No sé cuándo. Algo que hay que hacer que no se me olvide. Me gustaría hacerlo hoy. Es recoger las recompensas del rango de aventura. Porque al final... Ay, no, me he equivocado. Pues ya estamos en la taberna. Bueno, pues de regreso a la taberna. Ah, esto es el hielo. Usted logró retirarlo. El patrón de flujo en la roja. Y las strings aún se sienten cooles a la touch, también. Ah, las memorias. ¿Qué piensas, Venti? ¿Puedes invitar a la de Valen? Aunque este hielo es la verdadera, me confío que va a funcionar. Como puedes ver, el hielo ha estado en un mil años de historia. Su poder animal ha salido. En esta condición, no podrías tocar música para incluso Deluke's tavern con él. Los bards luchan para llegar a la taberna de mi tavern. No te preocupes. ¿Es eso realmente importante ahora mismo, Mastro Deluke? Y tú. ¿Para usted simplemente borrar el hielo de la hielo para tocar música para los drunkardos escuchar? ¿Qué significa? Bueno, no podemos poder llamar a Valen con él. El hielo de la hielo es bien, pero las strings... No se arregla ni instrumento. Efectivamente. Venga, no hay problema. ¡Uy! ¡Oh, qué guay! ¿Cómo podemos hacer que a Valen llore pegándole? Yo puedo surmizar que a Valen ya estará llorando, sufriendo solo en algún lugar desierto. ¡Oh! ¡Davalen! ¡Pero bebé! Esto no es algo que un honorario no puede hacer solo. Yo movilizaré al resto de las naves para asistir. Cuando obtengas el cristal de teardropa, por favor, de que a nuestra honoraria no performe el proceso de purificación. Está bien. Los hielos apoyan a los demás y lanzan a una jornada juntos. ¡Qué emocionante! ¡Dame que llegue una canción para ti! ¿Es eso lo que vas a hacer? ¿Pero cantar? No sería mucho de un bardo si no lo hiciera, ¿no? ¡Hm! ¡Eres tan chiquita! ¡Eres un nombre maldito! ¡Oh! ¡Paimon sabe! ¡Y de ahora te vas a conocerte como Tone Deaf Bard! ¡Vale! ¡Muy bien, Paimon! ¡Y ahora sí! ¿Qué? Relics come in every shape and form, huh? Relics come in every shape and form, huh? Vale, en cuanto al objeto es la lira, muy bien Y ahora la misión Por un mañana sin lágrimas Tenemos lágrimas derramadas, ocultas o robadas Tenemos que dirigirnos, pues a tres lugares Y vamos a ir primero, pues al primero Que está justamente ahí Bueno, tenemos cerquita Cofres, por lo visto, o algo que tengo ahí marcado Así que vamos a ir yendo poco a poco Al final los vídeos donde muestro las misiones son Están llenas de transiciones Porque No voy a mostrar literalmente cada recorrido Si no, esos vídeos también durarían una maldita burrada Yo los tengo que renderizar Y esas renderizaciones Ocupan, ocupan Mira, aquí está la roca esta que se rompe También se podría haber roto Explotando este barril Pero bueno, ya está bien Vale, roca a romper Vale, por ahí he visto Que tengo marcado otro cofre Derrota Al guardián de las ruinas Para completar el reto Ay, no Bueno, este guardián de las ruinas Tenemos que dispararle al ojo Que me han dado Un logro respecto a eso Ya luego os lo muestro Es lo ideal realmente hacer esto Aunque apuntarlo bien Vale, con cuidado Algún día le daré Debo tener una puntería De culo, tío Sería ideal, pero Ahí le he dado Uno Falta otro golpe Bueno, no pasa nada Poco a poco le daremos A este gamberro Tío, estoy haciendo el ridículo Joder, menos mal, colega ¿Veis? Y así se queda así un ratito Y nos da tiempo A intentar Pues hacer cosas Y así le sacamos vida Jugando con los elementos Vale, que me ha dado el pringado Voy a intentar apuntarle otra vez Ahí Hay que aprovechar Que se ha quedado quieto Y otra vez Son dos Ya lo habéis visto Bueno, ahora sí Y ahora Y ahora Un Nada Un espadazo limpio Y se acabó Consigo una lágrima De Zvarin Vale, pues aquí Nada Supongo que el objetivo Era derrotar a este Vale ¿Es esto? ¿Es algo? Jaime No pensaba que No sabíamos que No sabíamos que No sabíamos que En un lugar como este Como knights Nosotros nos enseñamos Añar nuestras habilidades Investigativas ¡Guau! Muy impresionante Vale, lágrimas derramadas Ya está El secreto Para encontrar Lo que estás buscando Es que nunca Seguire en el primer lugar No penses demasiado Y no Seguire demasiado Y antes de lo Sabes What you're Looking for Will appear Right before Your very eyes What? Don't worry About it Too much The more Fluidered You become The less Likely You are To find It Pay attention To what You see In your Peripheral Vision And you Might just Stumble Upon What you're Looking for I don't know It doesn't Sound like That would Work No Seriously It does Though In fact It's How I Used to Find my Tortoise Whenever He went Missing Wait, you had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, uh, well, just surprising is all Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise Surely you find it hard to imagine too, Master DeLuke No, I don't I had one too when I was a kid What's so strange about it? What? You too? Bueno, pues ahora el objetivo es lágrimas ocultas Ve a las ruinas en el bosque, que esto está justamente aquí Así que ahora vamos a ir hacia allí Pero antes, a ver esto Ha aparecido allí otra Vale, ahí hay un Anemoculus que vamos a coger ahora mismito Vale, ahora ha aparecido otra allí Y nos pilla de camino para el Anemoculus Uf, a ver cómo coño Desde aquí no voy a poder Tengo que hacerlo desde aquí Hostia, a ver si da tiempo a hacer cositas Bueno, tanto el avance Ha sido bastante bueno realmente Vale, ya, ya, ya Quieta ahí, quieta Calla Vale, cofrecito Vale, perfecto No te caigas, calla No me jodas Vale, un momentito Uf, cuidadito, eh, que la cagamos Voy a quitar esto Estatua a fuego también, fuera Vale, voy a quitar este símbolo Y nada Pues aquí tenemos el Super Anemoculus En el Templo de los Mil Vientos Arriba de todo Y ya está Ahora sí Venga, una cosita menos Vamos a venir aquí Que no está lejos Además del punto de teletransporte Vale, hay que entrar Madre mía Sí, ahí lo pone El grupo llegó a las ruinas secretas Escondidas en las profundidades del bosque En busca de las lágrimas de Balin Pues nada, a tope señores Sin miedo Eh, a ver Eh, hoy antes de O sea, tengo que coger Las recompensas del rango de aventura Quiero hacer tiradas hoy, eh También Derrota a los guardianes de las ruinas Bueno, vamos a hacer eso Pero Hay que mirar Si hay, mira, ahí hay un cofre A ver, pringao ¿Quién coño te crees tú? Fuera Suerte No sé si me dan algún objeto Por tirarlos Creo que sí Antes, al menos Cuando los tirabas El objeto se quedaba abajo Pero ahora Como que han cambiado eso Y si se cae algún enemigo Por algún sitio El objeto Te lo dejan arriba Donde estaba Vale, y este parásito ¿Quién se crea este pringado? Pedazo de pintamona Venga Otro cofre Venga, a dormir No sé si aquí arriba No sé si aquí arriba Ahí verá otro cofre Pero lo voy a mirar rápido No puedo No puedo escalar Vale Y perfecto A ver hasta donde avanzamos hoy En esta misión Pero me gustaría llegar hasta El punto de teletransporte Que tengo en mi cabeza No literalmente Por favor Pero Me gustaría llegar Porque sería interesante A ver Payaso Venga Joder Que pesados Tío Ahora todo el mundo me da Pringaos Sobre todo este Este es el que más asco me da El cabrón este Venga Ahora que Cerdo A ver Lisa Vamos a pasarlo bien Un poquito con Lisa Aunque no la tengo Muy entrenada Pero Al final Lisa Con el agua Revienta Que lo veas Hay que aprovechar un poquito Porque encima Como pillamos distancia Nos pilla bien Vale Entonces hay que Subir por esa corriente Y yo creo que aquí No hay cofre Eso No parece Vale Hay que escalar por ahí Ahí hay un cofre Y diría Que solo Ese Dejadme que me ponga aquí Bueno va tío Tira para adelante Coño Es que encima es tonto Nene Va justo al lado contrario Donde tengo que ir Bueno hay que escalar Por estos tablones Porque el tonto Pues de otra forma No sale Va Cáete Yo vengo de ahí ¿No? Vale Entonces hay que seguir Escalando Bueno Pues nada Macho Las alas parece Que no quieran funcionar Vale Hay que ir ¿Hasta dónde? Coño ¿Qué es? Allí Ah pues Es ahí Un momento Vale De acuerdo Punto de teletransporte Amigo Vale Vale Esto Se mueve Cuando quiera Ya se moverá Y ahora el objetivo Es llegar Pues hasta ahí arriba Bueno Pero las ruinas En general Hay algunas Que están mejor Que otras Pero Se parecen mucho Entre sí Quizás Según yo Podría ser la parte Más floja Del juego Bueno a ver ¿Cuál se acerca hasta aquí? Vale Esta Vale Y ahora Vamos a esperar A esa de allí Bien Gracias Diría yo que sí Que el tema de las ruinas Es la parte más flojita Uf Cómo le he reventado A ese Qué bonito La verdad Bueno pues nada No sé lo que va a durar Este vídeo De la misión Esta Principal La segunda misión De Arconte Del juego Va a durar Va a durar bastante Ya os lo digo yo Uy Este payaso Joder Pringao Que no Con Lisa Le podemos sacar Bastante La verdad Hay que aprovechar eso Es como baja la barra Lisa Suele ser muy buena En estos casos Aunque caiga también Y el viajero Obviamente Vale Ahora qué Payaso Ahora qué Para que no te lo pasas Tan bien ahora Vale Voy a estar Y se acabó El mago del abismo Vale Esas plantitas Explotan Cuando nos acercamos Hay que tener Un poquito de cuidado Vale ¿Ahora por dónde vamos? Ah Aquí arriba Llegamos a la última zona No hay nada más Alrededor ¿No? Parece que no Es que hay que mirar bien Señores Hay que mirar bien Bueno Pues este es el cofre Aquí estará ¡Sí! Hay que tener Tienes toda la razón Hey Diluc I heard that the Fatui Have recently proclaimed you Persona non grata What an honor Nobody was ever proclaimed Persona grata By the Fatui Anyway The Fatui? The diplomatic delegation From Shnesnaya? What have they got Against Master Diluc The Fatui are a problem Not only for the knights They also present a real threat To the whole of Mondstadt And when it comes to threats Against Mondstadt Diluc is That's enough, Jean You knights are subject to too many restrictions You can't directly confront this so-called diplomatic scum Personally I Despise them If I were to choose between eating the cryo slime alive or joining the Fatui I prefer to be crushed to death By a meteorite Vale, pues ya está Siguiente objetivo Las lágrimas robadas En el valle de Adahupa Vale, ahora os lo muestro Porque desde aquí no se podía Vale Lágrimas robadas Dirígete a la tribu del eclipse En el valle de Adahupa Pues vamos para allí ¿No? Pues nada Caminando Ya llegaremos Pero el objetivo está ahí Al menos, mira Nos hemos quitado de encima esto Por cierto, no tenía un logro yo que mostrar Sí Era lo del guardián de las ruinas, creo Paraliza un guardián de las ruinas al golpear su punto débil Que es lo que os he mostrado antes Con Amber Con las flechas Pues le damos en esa especie de ojo central que tiene Y ya está Vale, ahora sí Vale, vale Tranquilamente No estamos lejos No estamos lejos Hoy quiero llegar Y hoy quiero hacer esto Ya tocaba hacer un avance En la segunda misión de Arconte Que al final son las Importantes también Abre el cofre para obtener la lágrima Vale Lo siento amigo Pero me das carne de ave Y hay que acumular Vale, esta que vuela si quiere Que vuele Vale, ahí hay un cofre Que al final no cogí Y lo voy a coger ahora Porque lo tenía aquí marcado Cofre a coger Fuera Y aquí hay enemigos Bueno, voy a por ellos Ya que me han visto los cerdos Vale Hombre, es importante derrotarlos Porque al final También dan objetos importantes Las máscaras estas Cuando se sintetizan Para obtener Mejores tipos de máscaras Es muy vital Para ascender Vale, este cofre Está arriba además Este ya lo cogimos también Vale, pues ya está Dirígete al viñedo del amanecer Ponía Vale Pues una vez recuperadas Todas las lágrimas Todas se reúnen Una vez más Pues vamos para el viñedo del amanecer Que está justamente aquí Y ya llegaremos Sin prisa Pero sin pausa Yo ya he estado ahí Porque yo ya Ahí habían unos cuantos libros Importantes Para conseguir la colección De todos los volúmenes Que al final También voy a hacer Vídeos de eso Y las miniaturas No me han quedado mal Creo Estoy aprendiendo ya A hacer retoques Ya os lo he dicho antes Ya cuando haga algún vídeo De esos ya lo veréis No sé Es que yo ya quería hacer Esta guía Muy ordenada Muy ordenada Mostrando absolutamente Todo lo que se puede mostrar Excepto eventos temporales Que eso pues Me da un poco igual Habla con Jin A no ser que el evento Sea excesivamente bueno Entonces sí Vale Habla con Jin Pues ahí está Hola Vale Vale Es difícil de creer Así como posible Hasta que lo has visto Con tus propios ojos Interesante Es como filtrar el vino El proceso Es refrescante Creo que deberíamos tener Tienes lloros Ahora Así que Nuestra Usa los cristales En el Espíritu Como la última vez De acuerdo De acuerdo Déjamela a mí Uf Cuidado Ahora sí Ahora sí Tienes lloros Tienes lloros En el bosque O en altos lugares Debería ser Poder 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 ser Si el aire Es demasiado O Sufocante Paimon Entende ¿De O en altos lugares? ¿Verdad? Entonces La mejor Locación Para jugar El liro Sería Mientras Mientras Vuelas Con estilo Mientras Ambr Nunca Pensaría De hacer Así Si Si Vas De Estar Feliz Hay Máuntas Norte De la Máuntas Oh ¿Pero Máuntas En la Que Estabamos Cuando Pai Máuntas De Tu Esa Si Tienes En donde El clifo Se 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 De Estar Snatch Cliff Ok Vamos Lo Bien very well They Let me That Star Snatch Cliff When We're ready Please Don't be late B Yes Ma'am Sorry No No Que De No Indian No A A A No 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 O A Vale, vamos a mirar porque esto ya está reparado, mirad que bonita la lira, tremenda Y ahora sí, un segundo encuentro, gracias a las lágrimas de Zvalin la lira sagrada ha recuperado su poder y hasta listos para purificar a Storm Terror Entonces el siguiente objetivo está, pues ahí, perfecto A ver que nos dicen, aunque sea sobre mi misma no puedo evitar hablar con un tono dramático ¿Quisiera saber más sobre los cabezas de Favon? Los noches de Favonius eran todos muy ocupados, si solo yo fuera al menos bien suficiente para aumentar la... No voy a pasar rápido por si alguien lo quiere leer, sin más Sobre la lira ¿Vale? ¿Qué sabe más sobre Zvalin? ¿Qué sabe más sobre el vino? 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 Una pena, eh, una pena Quizás saber más sobre el obsequio de Pues nada, sigamos Esto es un santuario Ah, no, es un mirador Voy a intentar Recoger las recompensas del rango de aventura Lo último que hagamos será lo de las tiradas Eso lo voy a dejar para el final Creo que no se me olvida al menos Pero tío, las recompensas las tengo que coger ya Porque eso sí, parece que se me olvidan Y también lo de Lo de las expediciones Mira, hay una nueva Bueno, pero prefiero esta de momento Al final Hay que hacer esto cada día Para obtener materiales fácilmente Vale, bien 19 Pluma del retorno El 20 Uf, 75 protogemas Vale, el mundo subía nivel 1 Los muertos y jefes subieron de nivel Las recompensas mejoraron Uf, encuentro del destino El 21 Y el 22 Qué pasada Vale, hasta el 25 No vamos a poder conseguir esto Para ascender al viajero De momento Vamos bien Poquito a poquito Y ahora sí Vamos a continuar por aquí Tenemos que ir hasta allí Espero que se me escuche bien Porque a veces toco el micrófono sin querer Vale Hostia, no Allá arriba Madre mía A lo mejor llegamos mañana Bueno, llevamos 50 minutos Yo creo que lo más importante Que hemos hecho en el vídeo Ha sido desbloquear Los puntos de teletransporte Que estaban en Liyu Y lo digo en serio Y buah Conseguir protogemas Va a ser ideal Vale Lo último que haremos Serán las tiradas Y también voy a comprar Pues las tiradas Del otro gachapón Con las protogemas Bueno Voy a ver si puedo escalar Suavecito Suavecito Un saltito más Yo creo que dos saltos más puedo hacer Sí Vale Y ahí Hay un santuario Voy a ver si lo puedo abrir Vale, a ver Sin miedo, eh Es que Ojalá en la tirada A ver Yo en una de las puertas Tenía a Kiki Que bueno Pues no estaba mal Sobre todo al principio Para curar Pero me gustaría Que me tocara Mona Me da curiosidad Bueno, no creo que salga nadie Al final Pero Bueno, nunca se sabe Hay que probar cositas Vale, un momento ¿Tengo alguna llave? No Entonces no puedo Acá hay un cofre Que no tengo ni marcado Ah, sí, sí Lo tengo marcado Qué cerdo Vaya golpe me ha dado El capullo Ya digo Lo bueno de Amber Es ese muñequito Que lanza Porque es como un señuelo Que mientras esté ahí El enemigo se va a estar Fijando en él Para pelear Ataje en mí Y yo puedo aprovechar Para atacar Bueno Quito este Esta etiqueta Que ponía Cofre a coger Y nada Vamos a subir Está pues Joder Siga arriba Tío Madre mía ¿Llegaremos hoy? No, no En serio Vale Esta ruina Las puedo desbloquear Ya Vale Esta las puedo desbloquear Pues voy a hacerlo Porque Estas no podíamos Desbloquearlas Hasta que no llegáramos Al rango 22 Del rango de aventura Y ya Acabamos de llegar Así que ahora Sí vamos a poder Hay que mirar Por cualquier esquina Porque en este juego Puede haber un cofre Hasta en mi culo Y no exagero Vale Pues ya está Desbloqueamos esto Bueno Hay algunos dominios Que son Simplemente Fáciles de desbloquear Llegando hasta la puerta Ya Luego hay otros Como el que vimos El jardín de Cecilias Que bueno Requieren Pues alguna cosa más Buf No voy a saltar más Yo no sé Si voy a llegar hasta arriba Escalando De verdad No lo sé No lo sé Tío Está muy elevada La mierda esa Bueno Pero hay que llegar hoy Quiero llegar hoy Está por ahí Vale Aguante Tenemos suficiente Sí, 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 sí Si no pego un salto más Llegamos Bien Uf Uf Cuidado Que hay dientes de león Y ya sabéis La prioridad Lucetas No sé Si se permitía Si era para ascender a alguien A ver Vamos a reventar a este Ya que Ha aparecido Pues tiene ganas De que le revienta Yo te reviento Amigo Ah, coño Eso sí No me lo esperaba Os lo juro Pues menos mal Que lo he matado La verdad Hay un Anemoculus Vale De momento En el vídeo de hoy Coño Un Silly Un momentito Que ese Silly No me esperaba yo Para nada Que hubiera un Silly ahí Coño Pues vamos 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 Silly Vamos A ver si No lo pierdo de vista Porque ese enemigo Está ahí Vaya Vaya Vos Tiene Bien Vale Llevamos 54 minutos Mira Voy a acabar con este Pintamonas ¿Por qué no? Vale Y ahora sí Continuamos Hay un Anemoculus Quiero cogerlo Será el segundo del vídeo A ver si localizo Dónde está Tiene que estar Por arriba Yo creo Tiene pinta De que está arriba Sí Vale Está Por ahí ¿Esto qué es? Cecilias Vale Ah Está en esa roca Vale 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 Hay que romper esta roca Vale Bueno pues tenemos otro Anemoculus aquí En acantilado Estrellado Y yo Me estrello ahora Porque está justo aquí Que bien Pues ya está Señores Un Anemoculus más Ya tenemos dos más Dos más Son dos menos Vale Este cofre Uf ¿Qué significa? Ah Que tenemos cerdos Y visitas ¡Tenemos visitas! Claro De momento Solo me centro En el aventurero Y a ver si En las tiradas de hoy Hay suerte Y yo que sé Si saliera algún personaje De cinco Sería tan perfecto Vale Bueno estamos cerca de ahí Joder Pero Madre mía Oye esto ¿Qué es? Ah no Esto era el santuario Vale Que se quede ahí Entonces Bueno pues vamos A seguir escalando Ahora sí ya Por fin Aquí hay cecilias No sé si también servían Para ascender a alguien Pero bueno Yo las cojo todas Hay un montón Aquí arriba Vale Pues por fin Llegamos Al costado ¿Qué? Todos Están finalmente Aquí ¿Qué? ¿Qué de vosotros? Llevo Para una reunión ¿Verdad? 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 Bueno Estar preparados Para una lucha Todo Por favor Párate Yo The best wandering Bard of the mortal world Shall begin My performance With the holy liar Buah, esto debe ser tremendo. 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 Buah, no podemos dejar que el mago del abismo se salga con la suya. Buah, esto debe ser tremendo. Buah, esto debe ser tremendo. Buah, esto debe ser tremendo. Buah. 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 No recordaba esa escena. Os lo juro que no, eh. Os juro que no recordaba esa escena. Bien, hemos superado la segunda misión de Arconte. Buah. 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 sabía que aquí salía la gemela que la enfocaban, que bueno vale, pues nada, de momento esto no lo vamos a avanzar, hoy al menos un momentito, ahí hay una hay algo ahí vale, voy a coger este cofre, ya que lo tengo aquí al lado luego llegar aquí es una locura y un coñazo que debe estar ahí, míralo, y encima es un cofre jodidamente potente ninguna broma vale, pues nada, una maravilla señores, entonces bueno, voy a quitar esto de momento voy a volver a bueno, tenemos que ir, aquí será el siguiente objetivo, así que lo voy a dejar aquí quizá empecemos haciendo eso no lo sé, no confirmo nada todavía no confirmo nada voy a intentar entregar los dos Anemoculus que ya hemos cogido en este vídeo de momento son dos más estamos ya en el nivel 8 de la estatua esta yo, claro, hasta que no desbloquee es que la mayoría de Anemoculus que me faltan están por aquí hasta que no consiga esta estatua no voy a cogerlos veis, aquí tengo dos pero claro, quiero que se vea el mapa me gusta que se vea el mapa si no, para mí es como que no tiene sentido y ya está no sé, voy a hacer las tiradas pero logros completa por un mañana sin lágrimas ahora sí qué guay bueno, pues ya está ese es el toque final para el vídeo de la misión y ahora, pues nada voy a la tienda y pues voy a comprar todo esto, señores que lo tenemos ahí pendiente a ver, ¿cuántas tiradas tengo de momento por Ayaka? aquí de momento para... mira, tengo 26 hasta el día 31 de mayo creo que tengo tiempo uff, hay que tener cuidado me gustaría que saliera pero no prometo nada tiraré igualmente antes de que me la quiten por lo menos para ver si sale si no, pues las tiradas se acumularán para el próximo que pongan que... cuidadito cuidadito solo digo eso, con el próximo vale, aquí sí que lo voy a intentar mi objetivo es mona 5 estrellas va, sería ideal os lo digo con 10 deseos obtendrás al menos un objeto de 4 estrellas o superior de manera garantizada no tengo no hemos hecho ninguna tirada todavía pero vamos a probar hoy que ya va tocando ¿de acuerdo? y nada de momento solo estas voy a tirar señores si sale de color murado aquí es caca caca no es caca pero yo le llamo caca si sale de color naranja ese brillo es buena señal la verdad bueno, entonces vamos a ver que por lo menos salga algo, tío yo que sé que merezca la pena también os digo que hay que tener suerte bueno rosaria no está mal algo es ojalá es que yo en el servidor la verdad que jugué a jenshin que me puse el servidor americano mi primera tirada fue kiki fue tremendos bueno pues nada rosaria no está mal vale antes de hacer la siguiente tirada tira chinas vale ¿qué pone aquí? vale ajustar el equipo ajustes rápidos vale bueno no quiero de momento cambiar a nadie pero sí que vamos a mirar esto por lo menos lo de la historia y esto me lo quito ya uff vale aquí hay info de voz nueva que bien ¿no? bueno pues perfecto eh un momento ¿por qué sigue saliendo? eh que me fue ah constelación claro vale esto es uno de los objetos que acabamos de recibir por esta segunda misión de Arconte podemos activar ya esto esto también es importante ir haciéndolo la verdad venga va vamos a hacer la siguiente tirada que es la última por lo menos de hoy y quizá yo fuera de grabación revise las armas y todo a ver si puedo ponerle alguna más buena venga por favor que salga naranja joder naranja no bueno de momento no ha salido nada bueno tampoco me esperaba algo la verdad pero bueno ya saldrá es cuestión de tiempo señor a ver si sale algún personaje potente o alguna ah mira arma de cuatro estrellas arco del sacrificio bueno parece que no va a salir ningún personaje ahora que lastima una cagada eh realmente pero bueno ese arco se lo puedo poner a Amber cambiar ¿veis? esto voy a desbloquearlo y de momento le dejo puesto ese y yo ya revisaré fuera de grabación cositas a ver si puedo mejorar los personajes por lo menos al viajero y en cuanto a los otros pues las armas por lo menos así que yo de momento señores me despido y no me enrollo más disfrutad de vuestros días pero recordad sobre todo de vuestras noches hasta la próxima